Ella quiere solo un poco y nadie quiere dárselo Tremendo desespero porque se lo den Hay que correr a darle la poquita cosa que quiere vener Ya yo le di cincuenta y ahora quiere cien Ella quiere gozadera y nadie quiere dársela Tremendo desespero porque se la den Hay que correr a darle la poquita cosa que quiere vener Y si se pone fula que le vaya bien Ella no quiere dinero porque no le falta Ella quiere lala, lala, va a sentirse bien Ella quiere mantenerme la parada alta Solo quiere lala, lala, ya le he dado cien Que le des, que le des Ella quiere que le des Ya yo te di cincuenta y ahora quieres cien El problema es tuyo, la culpa no es mía Y no pienso acabar con mi economía Porque te he dado todo pero a mi manera Y sin embargo tú aún te desesperas A la hora del amor vas a saber Lo que yo te quiero Que le des, que le des Que por ti me desespero Que ella da lo que no tiene por gozar un poco Dale su poco Ni mucho ni poco Yo solo te doy un poco Porque si no tú me formes el alboroto Ni mucho ni poco Yo te doy lo que mereces Una, dos y cuatro veces Ni mucho ni poco A mi tú no me engañas que eres para echar Y con el sur caribe tú quieres bailar Dale dos, dos caramelos Dale dos, que ella le busca Solo tú eres la que no entiende Que así no se puede mantener mi amor Dale su poco Ni mucho ni poco 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 Ni mucho ni poco Dale su 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 poco